Uno de los pilares principales es la transparencia a través de la generación de mecanismos que puedan transparentar el manejo de los recursos. Los dineros del fútbol para el fútbol, en base a esa premisa, esos dineros van a ser canalizados principalmente al fútbol formativo. Esa es parte de nuestra filosofía de trabajo a partir de esta gestión y es parte del plan de trabajo de la nueva gestión hasta el 2026. Por ello que necesitamos el aporte de todas las asociaciones, el compromiso de las nuevas asociaciones y sobre todo de la Asociación Cruzeña del Fútbol que siempre se ha destacado por el fútbol formativo. ¿Anunciaba parte de este proyecto, presidente? Si no puede mencionar nuevamente. Sí, tenemos como parte del plan de trabajo de esta gestión la construcción de nueve centros de entrenamiento totalmente equipados. Uno de ellos en la ciudad de Santa Cruz, a través de ese aporte hacia la Asociación Cruzeña del Fútbol. El requisito que se exige es contar con títulos de propiedad. La Asociación Cruzeña del Fútbol cumple perfectamente este requisito. Es cuestión que ya la dirigencia de la ACF se ponga al corriente y pueda realizar su trámite para que lo antes posible se dé inicio a estas obras. También hemos propuesto construir un edificio de la Federación Boliviana del Fútbol en los predios del estadio Edgar Peña. Esto va a depender de la voluntad de la dirigencia cruzeña que pueda ceder un espacio de ese importante predio. Tenemos también como plan de trabajo para la ACF potenciar el CIEF, el Centro Integral de Estudios Futbolísticos, porque consideramos que la formación y la capacitación es lo más importante para el desarrollo de nuestro fútbol. Lo comprometí de manera pública al presidente Noel Montaño con una cancha para las divisiones inferiores y el tema luminario. Sí, es parte del centro de entrenamiento dirigida hacia las divisiones inferiores. Queremos una en cada departamento, una administrada por cada asociación. Obviamente esto va a estar dirigido y focalizado al fútbol formativo e inferiores. La Casa de la Selección. La Casa de la Selección, en primera instancia tenemos que cumplir y ejecutar el proyecto de la Casa de la Verde en la Ciudad de La Paz. Existe también un proyecto para que tengamos una segunda Casa de la Verde destinada a nuestras selecciones juveniles e inferiores en Santa Cruz, en el apartamento de Santa Cruz. Nosotros esperemos primero concretar un proyecto que ya lleva una demora de dos años. Esto nos preocupa. Estamos entrando en un nuevo proceso en cuanto a la selección nacional. Así que es importante contar con estos importantes precios. Hablando del proyecto, el día viernes es la presentación oficial del nuevo director de la Selección Boliviana. ¿Arranca un nuevo sueño para esta gestión, para este presidente, para todo un país con la ilusión de llegar a un mundial? Sí, el día viernes vamos a aperturar un proceso nuevo de nuestra selección masculina absoluta. Estará a cargo del profesor Gustavo Costas, a quien vamos a presentar. Vamos a también explicar parte de su plan de trabajo. Queremos contar con el apoyo y la presencia de los actores del fútbol, lo cual hemos invitado a los presidentes de la división profesional, los presidentes de la división aficionados. Estamos seguros de que estarán presentes en este importante acto de un importante nuevo proceso. ¿Qué se busca con la contratación de este nuevo técnico? Bueno, darle una dinámica diferente al manejo de nuestra selección, iniciar un nuevo proceso. La verdad que la decisión no ha sido nada sencilla. Hemos tenido que analizar muchos aspectos, nos hemos asesorado bastante bien con especialistas, hemos contado con el apoyo de toda la dirigencia del fútbol boliviano, sobre todo la del comité ejecutivo, así que agradecer ese apoyo y iniciar un nuevo proceso.